¡Vamos! 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 ¡Vamos, cabrón! ¡Bien, lleno! ¡Bien! ¡Buena guitarra, Cristo! Un, dos, tres. Que esto no está bien, otro aplaude, nuestra forma de ser. Ahora mismo contaremos, todos los puntos que tenemos, este grupo de mujer. Pues cuando llega el verano, yo no pruebo los helados, digo dedo del tiro. También soy fan de faredes, querén de mi asociación. Yo me muero con una colmieta, un plava de pelo y un buenos dios. Enmariscada en posesión entre todas, que soy lesbiana, no soy mariscón. Por qué, por qué, por mi coro canalla, las tablas te fallan pa' hacerte reír. Y a mí, desde que yo te he visto, yo me he puesto casondas, parezco un microondas. Te saco la lengua porque al mente me empalmé. Y a ver que te recorre, cantaron tanto y lo jugué. Y aquí estamos dispuestos otra vez pa' cantar, el coro meduino para disfrutar. Al que no le guste, bobo él. Ahora en la barra se está un montón de bien, con el contrador para usted. Pero que no sienta pena, porque volvamos a salir después. Que no sapeo después, si se ve. Y si no me pasaste año, yo por mi madre no vuelvo más. Pero juro yo por mi novia, que si no paso, no vuelvo más. Que no vuelvo más. Que no vuelvo más. Los niños, los baños, la cena, el trabajo, la casa, mi suegra, no dirá. Que no vuelvo más. Que no vuelvo más. Que no vuelvo más. ¡Gracias! 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 la vieja piscina y la bolera, la guía bonita entre media barba y el barramón. A mí se quedó, hay la caseta de los marineros, el portico de astillero, la magia del tren del gol. A mí se quedó la playa con casetas de madera, y las pasarelas que eran del barrio el mejor barcón. La puerta del fondo norte, la mía en el brunete, recuerdo medio borroso de este matoso de regalo, el pedulino llegó. ¡Ole! 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 ¡Ole ¡Gracias! 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 Un transesua que conozco, mi amigo desde Montoya, por fin ha cumplido su sueño y ya fue tuve a su carne. En la clínica de pago le enseñaron la revista, por fin ha cumplido su sueño y ya fue tuve a su carne. Con todo tipo dePEM, mero enzago deprisa, propagando a su peso, quiero tener esa longaniza. Este주 ya se ha operado, y ha merecido la pena de que la playa la punta rosa la arena, Si vaga el ciclomotor, lleva un cartel muy cachondo, como los camiones grandes llevan detrás vehículo loco. Ahora que estoy a plan, yo puedo sobrevivir He perdido quince gramos y parezco un maniquí No pongo nada de alcohol, ni dulce, ni manolete Pero me muero por un mollete ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Así nada más! ¡Aplausos! Yo soy aquel al que le gusta la ironía ¡Qué pana y tal! Yo soy aquel que pasó aquí de salir de artista ¡Ahor jes...! ¡Que saca un coro pa' que sonrías! Porque la pena ya de la cantan los demás Y estoy aquí, aquí, para decirme que el DNI a mí se me resiste, lo voy a sacar, te voy a aplicar. Cuando enseño el DNI, yo siempre tengo problemas, ahora tengo el pelo corto, que antes tenía melena. Se lo intento de explicar, y se quedan cabipajos, porque ahora la melena, yo la tengo en el cibiric, 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 cibiric. Cibiric, 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 cibiric. Diosa, quiere que te cuente el cuento de las buenas pipas Y Fa, quiere que te cuente el cuento de las buenas pipas Eo, quiere que te cuente el cuento de los tres cerditos Mostradores de la vintia, mostradores de mi barrio Pero para mostradores, fíjense, si los señores los de mis primas Rosario ¿Cuántas veces he pensado en clavar de los nubitos? Y tirarme de cabeza o tirarme yo en planchas en medio del canalino Hay mostradores, cuando tú llevas un blanco suete Que se te marca, no son pezones, son coloretes Un mostrador como puede usted ver Que tiene al Cristo en M3 Vamos a cantar por taquillo, pa' que baile mi cohega Seguro que viene ahora a un maraje y le pone pega La gana de gran hermano en el jacuzzi, que maravilla La gana de gran hermano en el jacuzzi, que maravilla La gana de San Palau por Cuba de la catorce rogadilla Pum, 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 pum Que chica yo merezcaba un café lindo con pan de higo Y ahora que soy mayor de Orpán, y solo como el higo Pum, 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 pum Cada vez que viene una boda y el camarero llama a Calaú Que dice como mucha pasa el cabrón Quiere carne o pecao Quiere carne o pecao Pum, 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 pum Vamos a cantar esa cuarteta que molesta por su letra, tantísimo caralla Esa que le dice a los que manda que no se toquen los huevos, que para eso no se le pagan Vamos a darle caña a la teo que se gasta, los billones nos tomamos por la cara Vamos a darle caña a Zapatero, a Rajoy, a Juan Carlos y a la reina con sus cartas Tui, 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 Zapatero da trabajo, tui, 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 donde vamos con cara Tui, 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 de a Rajoy que lo critica, tui, 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 tui a Juan Carlos y sus borbones, tui, 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 ya me tocan los cojones, tui, tui, tui y ha jurado sus sillones, tui, 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 que son unos caballeros, cabrones Mi amiga Paquila Gordi, se ha cambiado a la otra acera y cuando cruzó la acera, la coño y San Alvera Le hice un montón de bollo, en la parte delantera y ya no es Paquila Gordi, ahora es Paquila Bollera Y yo, me ha contado ruminación 30 euros, me ha contado y estoy con la bonitora Maribit A las 7 de la tarde yo ya estoy en el enchuario y hasta la 9 yo no suelo salir Maribit, que por ti estoy en Caromí No te veas cuando se agacha, se le nota la bocacha por mi madre, que por ti quiero morir Maribit, 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 con tu dos labios la nariz Maribit, con tu dos labios la nariz Que viva la vida, que viva el amor, la única razón de vivir Que mata que sea mujer o varón, que importa que sea mujer el amor Vente pa' acá, a mi carnaval, en una semana sin fin No vente el mar, que el tiempo se va Si no, no tenemos como un aparcán Que cae en la cuna de la libertad Vivente su risa y portar Que pare la crisis que ya te ha trabado Que Cádiz ya va a reventar Que Cádiz ya va a reventar Que Cádiz ya va a reventar Y vive la vida dejando vivir Y enviágate de nuestra libertad Vistemos por Cádiz, su carnaval Que Cádiz es la libertad 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 Gracias a todos ¡Gracias!